Es el resultado del pensamiento inclusivo de quienes velan y piensan por un futuro. Formar en las nuevas generaciones de niñas y niños conceptos y valores desde el arte es su contribución. Participan los niños de círculos infantiles con todas las bandas que ellos tienen, un pequeño desfile. Además tenemos a ganadores de festivos artistas aficionados que van a estar presentando números culturales y también vamos a finalizar con un pintacay y además con diversas actividades recreativas. Y porque cada día es digno para contribuir a la formación social y educativa de estos infantes es que la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia, en conjunto con el Ministerio de Educación, diseñan estrategias educativas que fortalecen los procesos de socialización. Me estoy sintiendo bien, mejor que nunca, disfrutando el día especial que es hoy. Para que los niños del mundo sepan las canciones que la tía Rosa hace, las canciones infantiles. Tenemos a la escuela primaria del libro héroe, como también tenemos a la Saja del Espinoza. También se nos incorporan círculos infantiles como Vente Primavera, como Aborada de la Infancia. Son estos centros que tienen mayor incidencia acá en el campo histórico y entonces tienen mayor participación por su cercanía. Estrechar otras alianzas didácticas con la enseñanza especial y vincular instituciones educativas de la provincia con otras está contemplado en las acciones que impulsa Hoy Cienfuegos para que, desde espacios como este, fomentar la socialización y los conocimientos. Yungiel González Hernández, Noticias Unidas.